¿Cómo adquirir los bonos hora en este modelo de desarrollo económico alternativo de la red social de la ayuda mutua? Bueno, es muy sencillo, igual que usted hace en el sistema capitalista o en el sistema comunista, de buscar empleo en una empresa y trabajar durante un mes para que le cancelen un salario. También, en este modelo de desarrollo económico alternativo, debe trabajar para conseguir bonos hora. Solo que, aquí hay otras alternativas posibles para adquirir los bonos hora. Bueno, inicialmente, la persona se puede vincular a un programa social humanitario de la red social de la ayuda mutua para adquirir estos bonos. Entonces, en esa organización existen varios programas. Por ejemplo, la gota de leche, que consiste en un programa de ayudar a niños y ancianos con un vaso de leche y un pan durante determinado tiempo. Entonces, usted presta un servicio social ahí y por cada número de horas que usted trabaja en ese programa social, usted recibe como pago tantos números de horas en bonos hora. Otro programa es la sonrisa feliz para personas y familias madridas. Otro programa es la sonrisa feliz para personas y familias madridas. Otro programa es la sonrisa feliz para que usted, como colaborador de ese programa, al fin del mes recibe como pago el número de horas trabajadas. Otro programa se llama la compañía oportuna, que está diseñado para acompañar a personas de mayor edad, adultos mayores, ancianitos. Y usted, al final del mes, recibe como pago por parte de la red social de la ayuda mutua el número de horas. Y así sucesivamente hay otros programas. Cuando ya usted adquirió, tiene tanto determinado número de horas mensual, entonces ya usted posee en su haber y en su cartera horas para iniciar otra modalidad, que es el intercambio de conocimientos. Entonces, usted va al banco de la ayuda mutua y solicita determinado servicio. Escoge el servicio que usted necesita, un oficio, un servicio, una asesoría profesional a los niveles de conocimientos que se han ofrecido en la red social de la ayuda mutua. Y de acuerdo al número de horas que usted ha recibido como beneficiario, usted ya tiene bonos hora en su cartera para cancelarle al benefactor que vino a ayudarlo. Bueno, ve lo maravilloso que es esto, usted cancela con tiempo, los bonos horas se miden con tiempo para que los malvados, para los atrevidos, para los engañosos no puedan robarle a usted, porque el tiempo es tiempo. Entonces, el tiempo es inmutable. También puede adquirir bonos horas a través del intercambio, facilitación, suministro en calidad de préstamo. Sus herramientas menores, mayores, especializadas por determinado número de horas que usted los pone a disposición de los beneficiarios. Entonces, la red social de la ayuda mutua le cancela a usted determinado número de horas que usted facilita, pone a disposición, presta sin perder la propiedad, esas herramientas para que beneficiarios que la necesiten, la usen y usted cancela con bonos horas, porque usted tiene en su cartera un número de bonos horas que adquirió cuando se dedicó a trabajar en los programas sociales humanitarios, también los puede conseguir con el aporte de maquinarias y equipos, de acuerdo al número de horas igual que usted facilita, para que el beneficiario que la quiera usar, la utilice. Los que facilitan infraestructuras menores, mayores, pueden recibir y adquirir los bonos horas al poner al servicio de los beneficiarios esas infraestructuras que el beneficiario le cancelará con bonos horas también, porque es un intercambio, es un truque de tiempo por tiempo. Eso, actuando usted como beneficiario, está la otra alternativa cuando usted actúa como benefactor. Entonces, si usted es el benefactor en el intercambio de conocimientos, por cada conocimiento que usted dé, como lo hemos dicho en otros videos, conocimientos artesanales, técnicos, tecnológicos, profesionales, de magíster o de doctorado, de acuerdo al número de horas que usted asesoró, ayudó, participó en esa actividad, usted recibe el pago por esos bonos horas. Y así sucesivamente, usted si actúa como benefactor, va adquiriendo, va adquiriendo, así como cuando usted trabaja en una empresa del sistema capitalista o comunista, ¿dónde le pagan? Mensualmente le pagan su efectivo en billetes o en tarjetas plastificadas o en oro. Aquí sucede lo mismo. Usted por cada asesoría que reciba, usted va a cancelar, recibe el pago en bonos horas. ¿Qué se mide? En media hora, en una hora, en dos horas, en cinco horas, en diez horas, en veinte horas, en cincuenta horas. En este intercambio, entonces, ya interviene otra organización especial que se llama el Banco de los Bonos Horas. Y es la organización, la Red Social de la Ayuda Mutua, la que autoriza ese intercambio de ayuda mutua y pone en contacto el benefactor y el beneficiario, porque no es que usted llegó y a su manera propia y su forma particular y llegó y hizo un intercambio, un acuerdo con otra persona y hizo un intercambio entre benefactor y beneficiario y entonces piensa decir, no, esto es una organización seria, es un modelo de desarrollo económico alternativo que tiene que cumplir todos sus requisitos. Cuando usted va a la Red Social de la Ayuda Mutua a solicitar un servicio, usted tiene que ser afiliado. También debe tener las garantías de ese intercambio. La Red Social de la Ayuda Mutua toma sus seguros entre el benefactor y el beneficiario para que haya un término feliz, para asumir ciertos riesgos, voluntarios o involuntarios. Hay personas malosas que pueden estar interesadas en destruir el sistema. Entonces, hay que prever todos esos casos previamente identificados. Una vez que usted llegó y llegó allí, yo miré al computador suyo y sacó allá Red Social de la Ayuda Mutua y enseguida hizo un contacto directamente. No, no, no. Esto hay que hacerlo bien hecho. Es una organización bien hecha. Es un intercambio que debe ser asegurado en el tiempo. Porque, insisto, pueden haber personas malévolas que intenten destruir este modelo de desarrollo económico alternativo. Todas esas dudas que usted pueda tener, que bueno, y si yo qué hago, y si yo por esto, si yo facilito, si yo solicito, escribanos, solicite información, solicite ampliación de la respuesta para que usted tenga la seguridad que está participando de un modelo de desarrollo económico alternativo que debe competir eficientemente con el modelo capitalista o el modelo comunista. Por eso lo invitamos, al final del video usted va a encontrar dos correos donde puede escribirnos, solicitar información, sin ningún compromiso y sin ningún costo para usted. Lo invitamos a que ensaye, a que se vincule, a que tenga una garantía usted de poder ayudar a su hermano el prójimo con alegría, con voluntad, con deseo de servirle en oportunidad. Porque ese es otro detalle. No es cuando usted quiera, cuando le dé la gana, cuando le queda un tiempito. No, 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 no. Es un servicio que se presta con garantías. En el momento en que usted también se comprometió, y en el momento en que el benefactor dijo que lo podría hacer, y en el momento en que el beneficiario dijo que lo podía recibir. No es que usted va a sacar evasivas y tal. Tienen que hacer cosas de fuerza mayor para que sean aceptadas como excusas. Por eso es bueno que las personas tengan conciencia que es otra forma de defenderse, que existan otras posibilidades de ayudarse unos con otros, que el trueque del tiempo puede ser una realidad. No es un trueque ahí de un libro por una camisa y etcétera. No, no, no. Estas son cosas más serias. Este trueque se mide, se valoriza en tiempo. Todo se puede calcular porque tenemos una tecnología que nos los permite hacer. Entonces, es darle garantía a usted que como benefactor de un servicio en oportunidad, espontáneo, sincero, lleno de amor, y con el que lo recibió, se enteró y se benefició de su ayuda. También es un sitio donde usted algunas veces actúa como benefactor y otras veces actúa como beneficiario porque se trata de ayudarse unos con otros. El ser humano no posee todos los conocimientos del mundo. Por eso todos fuimos hechos como seres vivientes que debemos ayudarnos unos con todos. y eso es lo que queremos poner en práctica y le estamos ofreciendo. Lo invitamos, víncúlese, ensaye, participe y verá las bondades de este modelo de desarrollo económico alternativo. Gracias. 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 Gracias.